Buenos días señores y señores y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que es el incógnito de donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Como podéis ver, no estamos en la habitual terraza de la que ha sido, pues, que ha formado parte básicamente de este canal durante este verano porque hacía un calor tremendo, pero yo creo que es evidente que hemos cambiado por dos motivos principales. El primero de todo es que hace un frío ya que te mueres, no sé por qué, de repente llega, hemos pasado del calor al frío, ya automáticamente, ¿vale? No lo entiendo. Y luego, segundo, que como ya supongo que debéis de saber la gran mayoría, pues que estos días en Cataluña pues está lloviendo bastante y pues como que no apetece hacer vídeos pues mojado, ¿verdad? Tampoco me apetece que se moje la cámara y todas estas historias. No sé, parece como que el tiempo se ha puesto de acuerdo en decir que, bueno, oye, que no son los mejores días para que haga buen día, precisamente para ir acorde justamente con las fechas en las que estamos, que es principalmente septiembre, donde la fiebre del inventismo, pues, sube de una forma espectacular, especialmente tras la diada, que es mañana. Como ya os acabo de explicar, mañana se acerca la diada, efectivamente, el supuesto día de Cataluña y el supuesto día de todos los catalanes. Y repito, digo el supuesto porque el independentismo, como no, se lo ha apropiado, lo ha hecho suyo y ha convertido, ha pasado de ser el día de los catalanes a ser el día de los independentistas y el día del procés y de la independencia, más que el día de Cataluña, prácticamente. Pues bueno, como no podía ser de otra manera, pues los políticos presos y los subidos de la cárcel, que en realidad son los culpables de que los políticos presos estén en prisión primitiva, pero bueno, del igual, esto es un tema aparte, han hecho una carta conjunta, pues, haciendo un llamamiento a acudir a la diada. Y esto principalmente es porque están perdiendo apoyos con independentismo y ya no saben cómo remediarlo, principalmente. Como por ejemplo, que podemos ver aquí que cae el 25% de la participación en la misma diada. Es una auténtica locura, es un cuarto de la participación que había. En fin, lo que quiero hacer en este vídeo es leer prácticamente la carta enterita de estos señores y debatiendo y rebatiendo y discutiendo, punto por punto, lo que van diciendo a lo largo de esa carta. Y de verdad, tomároslo con filosofía, ¿vale? Porque demuestran claramente lo desconectados que están de la realidad, de verdad, que os juro que es increíble. En fin, empecemos. El título de la carta se llama Dignidad Democrática y Libertad. Que, bueno, que ya empezamos, pues, mal. Muy mal, porque ya empiezan con la desconexión, porque el proceso es muy democrático y muy de libertades, no es que sea, pero bueno. En fin, seguimos. Ante un 11 de septiembre de nuevo excepcional, los presos y los exiliados políticos catalanes volvemos a llamar a la sociedad catalana a protagonizar una movilización excepcional. Antes de la sentencia del Tribunal Supremo y, mientras la represión contra los derechos humanos, civiles y políticos continúa, estamos convencidos de que sabremos hacer de la manifestación de la próxima diada un clamor de persistencia y confianza en el futuro. No dejaremos que nos quite la ilusión de hacer el país que queremos. A ver, yo aquí ya hago un llamamiento a la realidad diciendo que, por lo visto, sí que estáis perdiendo fuella y sí que estáis perdiendo la ilusión. Y un claro ejemplo, repito, es que ha bajado la participación en la diada. De verdad, lo veremos mañana, ya veréis, pero las inscripciones ha bajado un 25%, que es una auténtica locura. Digo que va a perder la ilusión, pero también probablemente sea que la gente empiece a ver la auténtica locura que es todo esto y lo que han llegado a hacer los políticos con tal, los políticos independentistas, con tal de que no se muestren toda la corrupción que ha habido a lo largo de Kumbachense y Unión, todas estas subvenciones y chiringuitazos que han girado en torno al independentismo y todo esto. Yo creo que al final se están dando cuenta poco a poco, pero bueno, oye, poco a poco. En Roma nos hacen dos días también, ¿eh? Barcelona, la capital de Cataluña, debe ofrecer al mundo el mensaje claro e inapelable de unas calles llenas de compromiso y transversalidad. Aquí tengo algo que comentar porque es curioso, ya que hace unos cuantos días, no sé, o sea, este mismo año, ¿vale? Unas palabras de torre que hay bastante curiosas en torno a precisamente lo de que Barcelona sea capital y todo esto porque dijo prácticamente, os dejo el titular por aquí, que Cataluña dejaba de ser la capital, ay, que Cataluña, que Barcelona dejaba de ser la capital de Cataluña por el hecho de haber votado a la Colau y no a los independentistas. Lo dijo obviamente desde Girona, diciendo obviamente que la capital pasaría a ser Girona. Bueno, no sé, llámame loco, pero decir esto por el simple hecho de que no os han votado a vosotros es una locura, pero bueno, oye. La manifestación de la diada siempre ha sido un gran ejemplo de cómo juntos, respetando las diferencias y los matices de cada uno, hemos sido capaces de crecer y de internacionalizar la causa colectiva por la autodeterminación para decidir nuestro futuro político en democracia y libertad. Esta frase refleja perfectamente que los independentistas hacen todo lo contrario a lo que precisamente dicen en esta frase, es de verdad alucinante. No puede ser que a la vez digáis que todos los catalanes, a pesar de nuestras diferencias, estamos unidos, cuando luego hablas de que luchamos todos, toda la voluntad del pueblo, pues luchamos por una única causa. Básicamente porque no es verdad, o sea, un claro ejemplo es la bipolaridad que hay entre independentistas y no independentistas dentro de Cataluña. Pero claro, me había olvidado de que vosotros, los catalanes que no son independentistas no son catalanes en realidad. Así que, bueno, sí. Mira, empiezo a hacer el vídeo y empiezo a diluir a la bestia, es que es increíble. Todo el mundo es bienvenido y nadie será nunca vetado. Es que el humor negro de los indepes, hay que reconocerlo, es bueno, es bastante bueno. Mirad, mirad, ¿vale? Os dejo aquí un vídeo de lo bienvenidos que es todo el mundo en la diada y en las manifestaciones independentistas. Se están uniendo de detrás para echarnos de nuevo. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Solo queremos informar, solo queremos informar, efectivamente, ¿qué hace hoy gente en un día laboral? Pues nada, vienen por ti, vienen por ti, vienen por ti. No, 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 no lo toques. Estamos trabajando, estamos trabajando, por favor, por favor, por favor, estamos trabajando. Por favor, por favor. Me gustaría ver si son tan bienvenidos los líderes de Ciudadanos, el Partido Popular y tal, si aparece la diada. Verdad que no. Me gustaría también saber yo lo bienvenido que soy si de repente aparezco en mitad de la diada con la bandera de España, aunque algunos saldrán cuando me hayan reventado a hostias, porque es lo que pasará, saldrán diciendo, no, es que iba a provocar. Eh, de verdad. El 1 de octubre fue posible porque los objetivos comunes y la determinación de hacer valer nuestros derechos sumaron por encima de la violencia del Estado. Sabemos que uno de los principales objetivos de la represión es la división. Quiero que os quedéis con esta última frase, porque refleja a la perfección qué es lo que han hecho los propios políticos independentistas para anular a la ciudadanía catalana. De verdad que es alucinante. Lo que han hecho ha sido principalmente separar a la sociedad catalana. Solo hay que ver las encuestas y el porcentaje de votos que reflejan perfectamente que existen dos bandos muy contrarios respecto al independentismo. Pero es que ya ni simulan, ya ni siquiera lo hacen de una forma indirecta, sino que ya también lo hacen de una forma intencionada, pues por ejemplo intentando confrontar, como ha intentado hacer Torra con el tema de la capital de Barcelona va a dejar de serlo, intentar confrontar la Cataluña rural con la Cataluña urbana. Por eso la fortaleza democrática del soberanismo, elección tras elección, solo se entiende desde esta voluntad clara de construir un futuro compartido. Me gustaría saber qué entienden ellos por democracia. Y de verdad lo digo muy en serio porque a mí se me escapa el concepto que tienen ellos porque no lo entiendo, no lo entiendo. Llámame loco, pero el hecho de, por ejemplo, ya ponemos el primer ejemplo que ya hemos ido mencionando, el hecho de decir que Barcelona va a dejar de ser la capital por el simple hecho de que no han votado lo que tú has querido, muy democrático no es, ¿no? Digo yo, ¿eh? Llámame loco. Tampoco creo que sea muy democrático el hecho de que una organización independentista subvencionada por la propia Generalitat, es decir, por los políticos independentistas con el dinero de todos los catalanes, incluidos aquellos que no son independentistas. Pero bueno. En fin, que estos hagan una base de datos para clasificar cuál es el buen catalán y cuál no es el buen catalán. O ya no solo eso, sino que encima también pedir a los ayuntamientos que contraten a aquellas empresas que sean favorables al independentismo. Por no hablar también, obviamente, de que en su momento hicieron listas de aquellas empresas que eran favorables al independentismo. Por eso de ahí ahora lo del tema de los ayuntamientos. Es acojonante, acojonante. Pero, ¿eh? Democracia. Sí, señor. Esto que os acabo de decir es noticia de esta misma mañana, ¿eh? Eso no es algo que se remonte a cuando supuestamente eran cuatro lunáticos. Porque es que ahora no son cuatro lunáticos, no. Son todos lunáticos, son miles de lunáticos, que es casi peor. En fin, no sé, llámame loco, pero todo esto a mí no me parece muy democrático. ¿Qué quieres que te diga? O el hecho de que salga un monologuista en fax, un programa de TV3, todos ya conocéis que es TV3, pues donde se hacía un monólogo donde hacía humor e ironía de El Procés, obviamente ridiculizándolo un poco, pero un poquito. O sea, nada escándaloso. Incluso había algunos que se estaban riendo que eran independentistas. De hecho, el programa en sí es el auge, ¿vale?, del adoctrinamiento independentista en la televisión. O sea, es acojonante. Pero bueno, pasa esto y sucede lo siguiente. No tiene precio. Es casa teva. Endavant. El Godell García, gràcies, Sònia Sierra. Gràcies, senyor Pujó. Ha parlat de surfejar el president Torra. Sí. De moment al president Torra li ha tocat surfejar en un marc molt complicat, que és la repressió contra les llibertats del país. És un monòleg, això. Sí, sí, sí. És un monòleg, però el president Torra... Jo crec que ell... No, no, però podem fer conya de moltes coses. Ja. Podem relativitzar moltes coses, però hi ha gent a la presó, hi ha gent a l'exili, i el president Torra va a la seva casa i haurà d'anar al jutjat perquè va defensar la llibertat d'expressió amb una pancarta al Palau de la Generalitat. Gràcies, senyor Dor Pujol. Gràcies, també, senyor Sergi Sabrià. Ah, de verdad, qué mal, sienta a los independentistas ser criticados aunque sea un poquito, de verdad. Libertad de expresión, ¿no? Ah, vale, perdón. Es que hasta la propia presentadora del programa le tiene que recordar al político oye, chico, que esto es un monólogo, relájate un poco, relájate la marrana, tío. O sea, de verdad que es alucinante. Y el tío le responde que es que no se pueden hacer bromas de todo, solo de lo que a ti te interesa, ¿verdad? Es que... bueno, sí, democracia, sí, sí. Así contra la frustración es necesario volver a la serenidad, generosidad, madurez o determinación del 1 de octubre. Aquí supongo que habláis de volver a la confrontación, a volver a utilizar a los ciudadanos catalanes como carnaza para evitar ser salpicados y dañados vosotros mismos y no dar la cara. Yo creo que os referís a esto, ¿no? Como hace Torra aquí. Sí, debe ser eso, supongo. A eso habláis de volver a la serenidad y generosidad, madurez, que de verdad que es ridículo. Quedaros con esto, ¿vale?, de volver a la confrontación, porque básicamente lo que están diciendo es eso, porque más adelante va a ser importante, ¿vale? Conjurémonos para convertir este 11 de septiembre en un nuevo hito indiscutible de la voluntad democrática del pueblo de Cataluña. Voluntad democrática del pueblo de Cataluña. Es que está todo tan mal en esta frase, es todo tan irrespetuoso para el resto de catalanes que no somos independentistas, que es acojonante. Por lo tanto, están diciendo que el pueblo de Cataluña, es decir, los catalanes, son únicamente aquellos que son independentistas, y es que ya no solo eso, sino que encima, para más INRI, dicen que el resto que no son independentistas no son democráticos. Democráticos. Acojonante. Y lo estoy diciendo mucho, pero es que la verdad es que me flipa. Me flipa muchísimo que lo desconectados que están de la realidad, o una de dos, aunque yo creo que es más eso. Pero bueno, la otra es que se crean que somos todos retrasados mentales y se crean que va a colar todo esto. Yo, sinceramente, me decanto por la primera. Y eso, oye, en Bruselas está muy cerca de Ámsterdam, también puede ser. Y el hecho de descalificar a aquellos que no son INPs como antidemócratas, y ya automáticamente de no ser catalanes, ¿no ese es un tic muy, pero que muy fascista? Pregunto, ¿eh? Decidme en los comentarios. Pero yo creo que sí, vamos. El éxito de la diada será la mejor antesala de la respuesta ante la sentencia del Tribunal Supremo. La mejor oportunidad para escenificar la fuerza y el potencial del movimiento soberanista. De decir alto y claro que la única sentencia justa es la absolución de todos los encausados de los diferentes tribunales y el final de todos los procesos judiciales, policiales, contra aquellas personas que son perseguidas por su compromiso con la plena libertad de nuestro pueblo. La movilización pacífica y democrática nos ha permitido avanzar como sociedad. Perdón porque me voy riendo, pero es que de verdad es que alucino, alucino. Es muy democrático el hecho de no querer acatar una sentencia, ¿verdad? O sea, son los propios acusados quienes tienen que decidir cuál es la buena sentencia, no los jueces. Eso es, vamos, como pasa en todos los países democráticos, ¿verdad? Es que es muy lamentable que el propio Poder Judicial de aquí de España tenga que recordarles que hay que acatar las sentencias. Es ridículo. El 11 de septiembre debemos decir alto y claro que la única sentencia justa es la absolución de todos los encausados de los diferentes tribunales. Repito, los propios acusados son quienes deciden cuál es una buena sentencia y cuál no. Muy democrático, vamos, todo. Es que es de risa, es de risa, en serio, es de risa. La vulneración de los derechos políticos de los diputados, senadores, eurodiputados, de miles de activistas y por extensión de millones de votantes, así como la deshumanización del millar de heridos de los más de dos millones de votantes de 1 de octubre, son dos caras de la misma moneda. La represión. Millar de heridos, represión, etcétera, etcétera. Es que, bueno, vamos a ver, he usado tantas veces este argumento que casi no hace falta ni decirlo. De hecho, buscarlo en internet porque ya me he hartado de ponerlo aquí y me he hartado de subtitularlo. También es verdad que yo soy medio idiota y que no, cuando lo subtítulo, no lo guardo. Pero bueno, tengo que recordaros que a los INDPS hablo ahora, a los que dicen, no, no, es que el 1 de octubre, ¿cómo se les ocurría pegarnos por bolos? A pesar de estar incumpliendo la ley, ¿vale? Y que viene en coalición con lo que voy a decir ahora. Que hay que recordar que no hace mucho, ¿vale? Se usó a los antidisturbios para desalojar a los indignados de Plaza Cataluña, etcétera, etcétera. Con la única premisa de que es que había que limpiar la calle. Y tampoco voy a poner imágenes porque la he puesto ya mil veces. Os voy a dejar aquí un vídeo donde precisamente hablo justo sobre el tema de la violencia, el uso de la fuerza y tal y cual. Y les dan que da gusto por el simple hecho de desalojarlos para limpiar las calles. Y luego ya no solo eso, sino que encima esos mismos días salía el propio Artur Mas justificando el uso de la fuerza policial para hacer cumplir la ley. Que es lo que estaban haciendo los policías el 1 de octubre. El problema no es ese. El problema no es ese. El problema no es que fueran policías a pegar. El problema fue que vosotros, los políticos independentistas, llevasteis a gente a que se dejaran pegar. Eso es lo grave. El gobierno español en funciones sigue rechazando el diálogo, un diálogo constructivo y sin renuncias. Con Pedro Sánchez imitando a Mariano Rajoy en la irresponsabilidad de rechazar una resolución política para un problema político. Es el colmo, ¿vale? Pero el colmo de los colmos que hablen ellos de rechazo continuo al diálogo. Porque cómo se dialoga con aquellos que no paran de decir referéndum sí o sí, independencia o independencia. Cómo se negocia con aquellos que dicen a los CDR que hacen bien apretar. Cómo se dialoga también con aquellos que hablan de la confrontación contra España. O sea, ¿cómo? Cómo se dialoga y cómo se intenta negociar con aquellos que dicen todo esto. Es prácticamente imposible. También es curioso que hablen ellos de que, por parte del gobierno español, hay una irresponsabilidad de rechazar una resolución política a un problema político. Cuando son ellos los primeros en reventarse de una forma espectacular las leyes por el simple hecho de que no están de acuerdo con ellas. ¿Alguien me lo explica? El Estado continúa ignorando la vulneración de los derechos fundamentales denunciada, entre otras, por las Naciones Unidas, mientras estamos a las puertas de castigar penalmente derechos y libertades fundamentales. Me río porque es que es la mentira más gorda que he visto en esta carta. Muchísimo más que otras que he leído. Porque, de verdad, o sea, es sabido por todos que esa supuesta denuncia de las Naciones Unidas fue hecha simplemente por cuatro colgados trabajadores de Naciones Unidas, perpetuada o orquestada básicamente por su jefe, que era un tío que participó o que ha participado en el procés. O sea que, no sé, yo realmente, repito, o desconectados totalmente de la realidad o es que se creen que somos gilipollas. Madre mía, estoy pensando ahora que el tema de... Hoy no voy a monetizar el vídeo, ¿eh? Porque no paro de decir insultos. Perdón. Si es que hasta la propia amnistía internacional ha reconocido y ha reiterado una y otra vez, os lo dejo por aquí, que no hay presos políticos. ¿Entonces qué me estás contando? La sociedad catalana rechaza la represión y quiere decidir su futuro con libertad. Y estamos convencidos de que no quedará impasible. Una amenaza en toda regla. Porque este retroceso democrático va mucho más allá del independentismo y afecto a toda la ciudadanía y en especial a cualquier movimiento político o social que quiera ejercer libremente sus derechos fundamentales. Por eso, hacemos de nuevo un llamamiento a todos los demócratas de nuestro país. Del conjunto, del Estado y de la comunidad internacional para unirse en esta defensa de los derechos y las libertades fundamentales. Me vuelvo a reír otra vez porque... Es que cada día va a hacer más el ridículo, de verdad. Primero con el intento de los cascos amarillos para imitar a Hong Kong y... Y, bueno, sus problemas que son bastante más bestias que lo que tenemos aquí en España. Y luego ya no solo eso, sino que encima se creen que la comunidad internacional está constantemente preocupada y pensándose... Vaya, ostras, ¿qué están haciendo con los independentistas en Cataluña? Pobrecitos. Vamos, están más oprimidos que yo que sé. Es que, de verdad, a España ya les vale. Por supuesto que no. Mirad qué caso les hacen. Aquí en Estados Unidos, plantón, Estrasburgo, plantón... ¿Qué queréis que os diga, chicos? Y, bueno, ya luego sigue un poco. Desde Masenric, de las bases, y en Noderes, desde Bruselas, Ginebra y San Andreas. No nos sentimos afortunados y afortunadas porque cada día hemos tenido y hemos sentido el apoyo de centenares de miles de catalanes y catalanas... Que también denuncian la injusticia. Que no pierden al hilo y trabajan obstinadamente para vivir en un país más justo y mejor. Que esto también es que ellos mismos también se delatan. Porque en este sentido dicen que... Bueno, estamos oprimidos, pero bueno, en realidad no tanto porque hay mucha gente que nos apoya y tal... Y nos viene a ver y tal y cual. Hace nada, por ejemplo, Kuchar se fue a ver a su hijo porque le hacían una intervención quirúrgica. Luego también, o sea, miremos, por favor, esta foto de exiliados de la guerra civil y esta foto de exiliados del independentismo. Igualitos, como dos gotas de agua. ¿Sí? Es que, de verdad. Por ello, a pesar de los munos y los kilómetros de distancia, os hablamos desde la senalidad y la determinación. Nos encomendamos al espíritu de dignidad y de coraje de todas las diadas. ¿Qué nos pedís cada uno de vosotros en todo momento? Sí. Sobre todo está todo el pueblo ahora mismo pidiendo a todos los políticos independentistas que participen en la diada, ¿verdad? Sí. Bueno. Con la senidad de saber que todo esto lo estamos haciendo juntos y que no nos dejaremos a nadie por el camino. Claro que no. Estas dos condiciones son las que nos llevarán a la libertad completa de todos los ciudadanos de este país, hayan nacido donde hayan nacido y vivan donde vivan. Y piensen como piensen. El 11 de septiembre llenemos Barcelona de dignidad, democracia y libertad. Se han repetido, ¿vale? Sin ningún miedo a seguir defendiendo la independencia de la República Catalana. ¡Hombre! Por fin, después de... Bueno, yo llevo grabando media hora, pero supongo que será menos. Después de 15 minutos hablando, por fin, hablando de la República Catalana, que supuestamente es el objetivo de todo esto, ¿no? Pues lo han mencionado ahora y por lo bajini. ¿Por qué será? Para cogonados. Por eso. Al más. Como el mejor proyecto de presente y futuro y como la mejor alternativa democrática ante un Estado que no tiene ninguna respuesta para la ciudadanía de Cataluña, que eso responde con la represión y con un no permanente. Bueno, con el tema del diálogo ya hemos... Esto, o sea, confrontación constante y luego pretenden que España les diga sí a todo. Bueno, perdón, el resto de España. Es que ya a veces hasta me como yo el discurso. Con el recuerdo de los que ya no están y por el futuro de los que tienen que venir, compartir esta lucha con todos vosotros es un honor. Esto de los que ya no están y por los que están por venir, etcétera, etcétera, ¿no os da la sensación de que es como un intento de aparentar que estamos en guerra o algo? Bueno, no sé. Para volverlo a hacer es necesario volver a estar. Efectivamente, lo volveréis a hacer y nosotros lo volveremos a parar. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Y eso es así, por supuesto, darle like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Wooop!